Hemos sido atendidos, ningún solo proyecto hemos sido atendidos al nivel de los originarios. Y además la Constitución también nos reconoce, que en la Constitución y en la población, nosotros tenemos 65% de población, son los originarios, campesinos. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Y eso sí, pero quieras o no quieras, cualquier partido, así sea de la derecha o de la izquierda, nos tiene que atender, porque esos son nuestros presupuestos. ¿Alinearlos a un partido? No, porque originarios siempre nos hemos mantenido lineal, y eso es lo que nosotros vamos a hacer mantener.